wey que lo que mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano también te estaré dejando mi cuenta de instagram por aquí para que vayas y me sigas empecemos con las noticias un joven en estados unidos fue a una tienda pues resulta que él vio uno de los abrigos que el lápiz consciente ha estado promocionando últimamente que es este pues resulta que este joven dice que el lápiz consciente compra los abrigos donde lo chino y dice que el lápiz luego que lo compra le pone su logo pues resulta que muchas personas han estado criticando al lápiz porque supuestamente este compra los abrigos donde lo chino y le pone su logo pues en mi opinión pienso que hay una segunda persona que está haciendo esto o sea a qué me refiero quiero decir que la que la ropa de lápiz consciente si es original y que hay una segunda persona que va y hace la ropa y le quita el sello para no promocionar la de lápiz veamos lo que dice este joven y qué es lo que te pasa que te vi que ya lo que tú dijiste que tú no creabas se ve más de artista que tú no vas a confiar en artista que lo que pasa cuéntame a mí no confío en artista desde hoy en adelante ya no no creo en artista porque veo un poco veo el lápiz consciente y que dije no hay gente que nacieron para tener 100 dólares y otro que no se puede hacer para ser rico entonces por hoy que maldito rico eres y si se fijan voy a publicar una foto que viene y compras y la obra de este lado la foto de este lado el que compre el que le compre ropa el lápiz consciente está comprando ropa los mismos productores la ropa del lápiz son productores para que ustedes se encuentran en el morlo mire digo diablos estaba caro 15 pesos y cuando no ve el lápiz por eso es que él dice que él es rico engañando 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 la gente por el mismo ya que el mismo ya que yo lo voy a dar la vuelta a la vuelta para ver para verlo que la gente lo vea y ya bueno 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 señores el salmón boom con el chamaquito de la suera el chamaquito del poloche del lápiz el vídeo se ha ido corriendo lejos y la gente evitó que han insultado ya tan amenazado yo coger el día de hoy para reunirme con él pero la que está él me contactó estamos aquí porque hubieron mucha gente que dijeron que no que si es verdad que vaya al sitio donde lo venden y todo eso no quiere decir su nombre que yo no soy loco en el molde yo hay muchísimo y de todas las variedades que él que él consume ya que yo no soy loco ahora tenemos aquí la prueba para que la gente vea todo lo que tiraron todo la piscita que hablaron que no que eso era bulto que no que eso mentira que fue que le compró lápiz vamos a entrar a la tienda vamos a enseñar los poloche y vamos a enseñar a la variedad de también yo creo que tú me guíe vamos allá vamos a caminar no lo voy a vamos a llevar los precios para que van los precios que no fue bulto está revés la cámara proyecto por 29 2 por 29 sea 15 aquí está consciente consciente es hablador del diablo bueno la gente mira aquí está uno en el baile sin el sello que está solamente una señal de todo aquí está aquí la variedad deseamos nosotros vamos a ver toda la variedad pero lo que pueden buscar los colores que tenía ya mismo miraba ya con el mismo color para que la que no dice que de la especial del sello de la 15 yo me lo estoy yo aquí y aquí le puso aquí le puso el dios de la marca de él y ya compraba en la china para meterse lo a usted lo que estaba un sillado diciendo dije que no que tú que te va a meter que tú lo compraste el lápiz le quitaste el sello tú te imaginas de toda la variedad bueno aquí está señores ahí están los precios esto no es menta yo no me invento vaina él me contactó yo hicimos el vídeo hasta el precio está al revés porque tiene la feita en cámara pero pueden ver 2 por 29 ya ustedes sabrán mi hermano bueno a los lapicitos para que vean que yo no soy un hablador el lápiz le está engañando es un millonario del diablo él me trajo aquí ya ustedes deducirán ya lo que ustedes quisieran deducir bueno mi gente déjeme saber en los comentarios cuál es su opinión mozar la para vuelve y le tira a lápiz consciente en una canción navideña pues lápiz consciente le responde coño canqui qué hago digan ustedes los lapicistas veamos lo que dicen algunos lapicistas dice este coño mano qué es lo que vamos a hacer con lagarto juancho el que está amagando fue que le escribieron algo dice francés entiende lápiz es que él necesita ese dinerito para diciembre ponga que se busque al guito dice edward déjalo tirando piedra a la luna canqui no aprende que esto es rd increíble el alfa jefe sigue muy picante en las redes sociales dice el alfa yo soy hitler el faraón controlando rd con un dedo tú para allí aquel para allá y este aquí dice el alfa controlando el planeta díganlo cantando el animal el criminal de bex quiero informarle que mi próximo sencillo va a ser lo siguiente a un sencillo y cuando le digo que será lo siguiente a un sencillo que vamos a superar al real sencillo diablo que viene en el patio para que sepa lo que hay sencillo si es sencillo la cuenta de la competencia está como el centro de eso aro dale para adelante no dan vuelta bueno mi gente increíble si te ha gustado este vídeo déjame saber en los comentarios no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima